¿Dónde está, sobre todo, la gran problemática? Voy a ponerte el ejemplo típico con el dinero, ¿sí? Con el dinero solemos decir, tengo problemas de dinero. Si yo digo tengo problemas de dinero, ¿qué le estoy diciendo al universo? ¿Cuál le estoy diciendo al universo que es el agujero? ¿Sí? Problemas de dinero. Si yo le estoy diciendo al universo que yo tengo un agujero, ¿no? Y que tengo problemas de dinero, le estoy diciendo que mi problema es el dinero. Entonces me lo saca. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo tengo que decir? Miren la diferencia, préstenme atención. Tengo problemas de dinero, tengo problemas de pareja, tengo problemas de... Miren qué diferencia. La forma correcta sería, tengo problemas de falta de dinero. Si yo le digo al universo, tengo problemas de falta de dinero, el universo me va a traer dinero. ¿Sí? Bien. Por ahí vamos bien. Entonces, la realidad en una primera instancia no es como nosotros queremos, porque en realidad la hemos estado, estamos creándola desde una lógica. La lógica viene por la parte simbólica. La lógica es la terceridad. ¿Qué es la terceridad? Es la palabra. La que le va a dar un orden, la que le ordena al plasma. Lo que imagino y la cosa. ¿Sí? Bien. Quédense tranquilos que después viene la parte de preguntas, ¿sí? Muy bien. Bien. Entonces, lo que quería que se graben a fuego es esto. Tenemos que aprender a soportar la falta. Soportar la falta es el famoso permitir. Todavía me habrán escuchado decir, permitan, permitan. El permitir es recibir. La mayoría de todos los que estamos aquí, tenemos problemas para recibir. ¿Qué quiere decir recibir? Permitir que ingrese. ¿Sí? Todo eso que nosotros queremos crear. El dinero, el trabajo, la pareja, y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero no porque yo les diga, ay, pero no seas pavo, dale, agarrá, lo que... No, 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 de así. ¿Saben por qué es? Porque hay una trampita más. Si una persona no reconoce con la conciencia que tiene una falta, no va a poder generar realidad propia. Por eso, en la ley del secreto, lo habrán escuchado nombrar, o sea, ay, dale, dale, resoná con lo que vos querés, resoná con lo que vos querés, imagínate, imagínate, imagínate hasta que venga lo que vos querés. ¿Sí? Nunca viene lo que vos querés. ¿Por qué? ¿A dónde va a entrar? Si ustedes tienen un vaso, ¿sí? Si no hay un agujero en tu universo para que ingrese eso que vos querés, no se puede, ya tu vida está completa. ¿Y por qué vos sentís que tu vida está completa? ¿Porque sos tonto? No, no es porque sos tonto. Es porque el psiquismo no so... El psiquismo, hagan de cuenta que es el mundo, es lo mismo. El psiquismo nuestro no soporta la falta, no soporta el agujero, no soporta ni que yo tenga una falta, ni que otro tenga una falta. Por eso, los seres humanos, mientras estemos en masa, en el universal, esto lo van a entender muy bien en otras clases, mientras estemos en el baño, siendo uno más del montón, no vamos a soportar tener una falta, ni vamos a soportar ¿sí? que otro tenga una falta. Entonces le vamos a ir a tapar la falta. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy generando dinero que me costó muchísimo para ponerme en mi negocio, ¿sí? Un negocio, hace tantos meses que estoy generando esto para empezar un negocio. Y justo, no sé, algún familiar, algo necesita para otra cosa urgente, lo más posible es que yo vaya y le dé la plata. ¿sí? Es algo, es como dicen, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no tenemos la realidad que queremos? En primer lugar, ¿por qué no aceptamos que tenemos una falta? No aceptamos que la realidad no la creamos nosotros. ¿sí? No lo aceptamos, porque nosotros vemos, como actuamos en lo real, ¿sí? No se acepta, no aceptamos eso. No aceptamos que tenemos falta. Si no aceptamos que tenemos falta de dinero, o falta de otra persona, o falta de cariño, o falta de, siempre falta de, ahora, de ahora en más, lo único que van a decir después de este taller es falta de, falta de. Lo van a repetir para que el universo lo escuche y les traiga. ¿sí? Entonces, la persona no quiere reconocer que tiene una falta. ¿Por qué? Por eso es el egocentrismo. ¿Sí? No quiere reconocer eso. Ahora vamos a ver una pinceladita de lo que es psicológicamente, las trampitas del ego. ¿Sí? La persona no lo quiere reconocer. Entonces, no tenés realidad propia porque no sabés, no reconoces que es una falta. Si no lo reconoces, no creas el agujero en tu psiquismo, no puede el universo traerte lo que vos querés. Entonces, por mucho que repitas y hagas frases y técnicas, no, no va a suceder eso. Entonces, eh, otra cosa. Vos no estás habitando tu realidad. ¿Qué quiere decir no estar habitando tu realidad? No estás presente. ¿Por qué? Y, porque actúas como tu tía, hablas como tu mamá, haces el negocio de la familia, haces... ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que vos tenés que deshacerte de todo? No. Quiere decir que vos tenés que empezar a elegir, a elegir con qué te quedás. Y si te lo quedás, te lo apropias y ya no es más de tu tía o de tu papá o de tu mamá, ya es tuyo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos la realidad que tenemos porque es un compendio de identificaciones. ¿Sí? Eh, no tenemos la realidad que queremos porque no reconocemos la falta en nosotros. ¿Qué nos falta? Incluso tenemos problemas hasta para reconocernos, hasta para reconocer que en realidad esta personalidad, este ego, ¿de dónde se prensa que viene el egocentrismo? El egocentrismo es como lo más ignorante que tenemos, es lo que nos aparta, ¿no? Nos aparta pero dentro del grupo. Entonces, para crear realidad propia. ¿Sí? para crear realidad propia y acá viene, vamos a tener que pasar, hacer un pasaje de lo universal a lo particular. Si no puedes pasar de lo universal a lo particular, jamás vas a crear realidad propia. ¿Quiere decir que no vas a ganar dinero? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que si ganas dinero a veces te va a salir bien, otras veces te va a salir mal, otras veces... ¿Está bien? Pero no lo vas a crear vos. ¿Está bien? Entonces, bien, si nosotros empezamos desde chiquititos a depender de un otro, o sea, no tenemos opción. esa lógica que va a hablar por nosotros, que va a crear esa terceridad, la que va a ordenarle al plasma que tome tal forma o tome tal otra, ya es por un otro que se le llama ego o se le llama creencias o programación, es todo lo mismo. Si es lo que está escrito, que no somos nosotros, que no elegimos. No es que no somos. No elegimos eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estás acá? Para generar lo tuyo. ¿Qué vas a tener que hacer? Y esta cosa que te dije, reconocer que tenés falta, reconocer que no sos tan único como vos creías que eras, porque lo único en vos todavía no lo creaste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que crees lo tuyo propio, nadie, nadie en este mundo puede evitar el éxito tuyo. Es imposible. Así de simple es esto. Si vos manejas todo el plasma, vas a poder crear realidad propia. ¿Por qué? Porque usás los mismos instrumentos que usa el universo para crear realidad. ¿Por qué? Porque en vez de crearlo tu ego, lo vas a crear vos. ¿Está bien? Entonces, yo les decía que para crear realidad propia tenemos que pasar de lo universal a lo particular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!